Ya llegó el dúo Dinamita con Chismén Vivo. Rafael Amaya despierta preocupación y angustia por una fuerte decisión que ha tomado. Miami está en llamas con el polémico divorcio de Julio Iglesias Jr. que pone a la familia entera en la mira del mundo. Carlos Bonavides, el popular Huicho Domínguez, se defiende de la lluvia de críticas que lo persiguen por entrarle a la polaca en México. Luego que a Thalía se le fuera la yugulara, José Favela, tachándolo de lo peor, por fin salió una famosa que lo defiende. Y el escándalo de Eleazar Gómez, que sigue preso acusado de violencia contra su exnovia, está más fuerte que nunca vinculando a Dana Paola y lo que vivió con ella en su noviazgo. Así comenzamos. Chismén Vivo. ¡Vamos! Comadridas y compas, bienvenidos a Chismén Vivo, hoy el Día de los Presidentes. Es el motivo, comadridas, por el cual este viene vestido tan alegórico. Bueno, ya estamos acostumbrados a todo eso. Pero qué, es el color del papa lo único que tenemos. ¿El color de qué? El color amarillo, no sé. Y ese saco de platanito, ya te han dicho que no te pongas el saco. No, no, esto es una belleza. Por favor, permiso, señor director. Miren lo que es esto. Es una belleza, porque es el Día de los Presidentes, tenemos que estar bien glamour. ¿Y saben qué hace este tonio? Versace. Le habla a Aurora, mi asistente en casa. No me copies más los colores. Elisa vestida. Porque siempre se quiere vestir como yo y me anda copiando, por eso trae esa camiseta de color mostaza. Si le das una patada con eso, va a quedar como Benavides, que tiene, ya vamos a ver, parece que tiene el anito abierto. No le cierra el ano a Benavides, eso lo vamos a hablar en minutos, es una exclusiva que tenemos. Pero hablando de estas cosas, señores, señores, Julio Iglesias Jr., el hijo bobo de Julio Iglesias. ¿Y qué tiene que ver con lo de la operación de ano? Porque la herida de Benavides es chiquitita y Julio Iglesias la tiene chiquitita Jr., como toda la familia. Enrique, Julio y Julio Iglesias Jr., porque muchas chicas en Miami estuvieron con él, dicen que lo que hay es una micro, hay que tener una lupa. Señores, Julio Iglesias Jr. se está divorciando, está en juego la mansión que le habría regalado, había heredado, va, de alguna forma en vida, Julio Iglesias Jr., de su padre. Este chico no se sabe bien de qué trabaja, pero la mansión está valuada en casi un millón y pico de dólares. O sea, ¿qué le queda la canción? ¿A qué se dedica el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? Sí, no sabemos, pero llevan ocho años de matrimonio, la modelo es preciosa. Él, bueno, él es un picaflor y estuvo por acá, por Los Ángeles también, correteando a todas las chicas. Pero bueno, ¿qué? Se va a divorciar y fíjate que él había anunciado que estaba en una revista y que estaba casadísimo, pero nos estamos enterando, mi querido Javi. Tres meses. Tres meses de tiempo, exactamente, ya tenía tres meses de divorciado. Él debe ser un desastre y ella debe ser un hombre serio, sea un nubiló que era el hijo de Julio Iglesias, pero después, claro, hay que vivir con todo. Pero siempre en Miami lo veíamos y era como que, oh, ahí está el hijo de Julio Iglesias, era como, viste, una cosa, un mueble que había en Miami, eso era prácticamente. Oye, ¿tú crees que Adelaida Núñez se atrevería a encuer... a Leida? ¿A vestirse? No, a encuerarse en un OnlyFans. No sé. No, no lo haría porque... ¿Por qué? Por el que dirán, por la empresa en que trabaja, por todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué nos dice, porque ahorita, comadre, se me hace que nosotras, comadres, para ganar un dinerito de más, hay que aconsejar a la comadrita que se encuerde y nosotras cobramos. A Leida Núñez ya terminó su relación amorosa y nos revela si piensa darse otra oportunidad en el amor. Pues mira, realmente, todavía siento que es un proceso, obviamente tuve una relación de dos años y ya tiene unos meses que terminé con él, es un proceso, pero obviamente no estoy cerrada, claro que he conocido algo de personas, pero vamos a ver en su momento, cuando suceda, siempre es importante estar bien en el amor, en el corazón, tener estabilidad en todos los sentidos. Por ahora, la actriz está convencida que esa ruptura ya la superó. Sí, mira, ya el duelo ya lo pasé, porque ya, este, obviamente ya, te digo, a mí me gusta leer mucho, de hecho se los recomiendo siempre que terminen una relación, que tengan una separación, llámese divorcio, noviazgo, lo que sea. Y de repente a veces llegan los momentos de depresión, de soledad y por esos momentos tomamos malas decisiones, así es de que nunca se apresuren. Y dinos, ahora que estás solterita, ¿te atreverías a hacer una página de OnlyFans mostrándote erótica como Liz Vega y Noelia? No sé, ni siquiera tengo idea de cuánto es lo que paguen o cómo funcione, pero la verdad es que no, creo que es una línea muy delgada que pasas ya en mostrarte super sensual a ya que sea un contenido erótico o sexual. Yo respeto mucho a mis compañeras que lo hacen, pero honestamente pues por ahora no lo tengo contemplado. Para Chisme en Vivo, Carlos García. ¿A poco no, comadres? No hay peores zorras que las que se hacen decentes. Mira, no es que tú lo seas, que a mí me conste, bueno, aunque te vistas así y aunque siempre sales en las novelas del amante, lo que pasa es que eso, a ella, esa tiene esa familia, porque en todas las telenovelas siempre la vemos del amante, ¿sí? Sí, bueno, porque mira, cuando se ve parece que los pechos le van a explotar, siempre está sexy, siempre su Instagram... No te tienes contra los pechos. No, pero su Instagram es casi un OnlyFans. ¿Cuál es la diferencia? Se desnudan en el Instagram, viven desnuda y la levantan en los periódicos por lo sexy, si no, ¿por qué la van a... por lo que piensan, por lo que dicen? No, nunca la vi. Yo digo que por las telenovelas. Ah, sí, claro, de amante. No, chao, no, no, no. Lo que ella te diga es zorra, comadre. No, para nada. Conste, conste. Señores, Violeta Isfeld fue la testigo ocular de la relación entre Dana Paola y Eleazar Gómez, que está preso hoy por violento. ¿Qué es lo que vio Violeta? ¿Qué opina de esto? Aquí lo tiene. Yoleta Isfel asegura que no sabe nada nuevo de su ex compañero de telenovela, Eliazar Gómez, quien sigue preso por presunta violencia de género contra su ex novia. No tengo idea de nada, no sé en qué va, no sé cómo está, no sé, no tengo idea, yo vivo en Hidalgo, entonces es muy complicado saber esas cosas. Así reaccionó a los señalamientos de Dana Paola, donde reveló que tuvo una mala experiencia en su noviazgo con el acusado. No estoy enterada de la entrevista de la que me hablas, si ella se puede expresar y dar un paso tan grande como ese, pues que bueno, estaremos todos esperándolo, porque ni yo que estuve cerquita de ellos sabía que tenían algún tipo de relación cercana. Yo siempre los vi trabajando, la verdad es que no conozco de sus vidas, conozco de mis compañeros de trabajo o mis compañeros actores, la verdad es que todos estuvimos sumergidos en trabajar, 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 trabajar y los ratitos que yo tenía le hablaba a él, le hablaba a mi hijo porque era el único momento que tenía, entonces no sé, la verdad es que no tengo idea. Y es que según Violeta, ella nunca supo del romance en el set que empezó cuando Dana tenía 14 años y Eleazar 24. Ellos escapaban, que nosotros nos constara, no, yo nunca los vi besarse, nunca los vi abrazarse, yo nunca vi eso, que si se nos perdían y que eran adolescentes y lo que tú quieras, claro, por supuesto, entonces te puedo decir que yo tenía sospechas, más no me consta que haya tenido una relación con él, entonces no sé, la verdad no sé, son 11 años. Por otro lado, también dijo no saber del mega escándalo que está envuelto Don Vicente Fernández luego de que se le acusara de tocarle los senos a unas cuantas fans en medio de tomarse la foto del recuerdo. Híjole, no, bueno, no estoy enterada de nada, qué malo, yo no he visto nada, se me agarras en curvas y de qué me hablas, no podría hablar de algo que no he visto, o sea, no sé, no sé de qué me hablas, no tengo idea, creo que hace mucho que estoy alejada de los chismes porque justamente lo que necesito es trabajar. Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. Fue flojera de mujer, ¿no? O sea... Yo vivo fuera de él, yo vivo fuera de él. Pero allá donde vives, chulita, también hay televisión. En Hidalgo. No, lo que pasa es que no quiere hablar, pero acuérdense que en esa época fue cuando se hizo viral ese video donde este señor siniestro, Adana Paola, la jalonea y le dijo cuatro letras con madres, la que empieza con P, U, T y ya no le digo lo demás. Pero a ver, los elencos de novelas son los más chusmas y chismosos del mundo. Mirá si no van a saber que Adana Paola estaba con este chico. Claro. Por favor, no te hagas. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a entrar a un tema música de tensión muy, muy estresante, comares, porque ha habido muchas mujeres que están demandando a este esteticista, supuestamente doctor Juan José Duque. Fíjense que nosotros en nuestro programa de internet le entrevistamos y él nos dijo que él no podía trabajar en Estados Unidos. Hemos presentado una serie de videos y de testigos donde él está trabajando, ejerciendo en Estados Unidos. Y hay muchas mujeres en México que han sido inyectadas con sustancias que ahora están viviendo terribles consecuencias como Alejandra Guzmán. Pero vean ustedes lo que nos dice el baquetón. En exclusiva, el cirujano Juan José Duque da la cara tras los señalamientos de que no es médico y que está dañando a mujeres con los tratamientos estéticos que les practica. Esto es una falsa y de que están siendo mi familia, mis pacientes, que son 2,801 en 7 años que llevo ejerciendo en México, víctimas de la violencia psicológica y el ataque que están haciendo, persiguiendo pacientes que recién trato desde la semana pasada, el miércoles en mi casa, hasta los semáforos agarrándolos para decirles que se sumen a una causa que no es una causa. Entiendan, algún paciente que sale de la clínica no tiene un problema, están queriendo molestar. Tengo pruebas de todo, no se dejen engañar porque no van a poder este grupo de personas que quieren dañar mi carrera a través del señor influencer que se llama el rey grupero porque no sé su nombre personal, esto, señor, cuando se acusa a un profesional como yo de algo así, tenga bases. Y remito al peso de la ley todo lo que viene en su contra por apoyar una causa que no es una causa, es una extorsión. Por lo que ya tomó acción legal demandando a sus presuntos conspiradores por los siguientes cargos. Por difamación, por calumnias y también por daño moral, porque daño patrimonial no hicieron, yo sigo atendiendo pacientes. La gente sigue confiando en mí y tres dedos de frente bastan para darse cuenta que esto es un montaje y una guerra sucia en mi contra. Yo les invito a ellas, si quieren realmente hacer que esto parezca verdad, que lo hagan a través de los medios necesarios y no vengan a actuar de esta forma. Para chisme en vivo, Carlos García. El problema de este señor que vino a Estados Unidos, que no puede venir a hacer procedimientos, rentó un Airbnb en Miami, dos edificios de residencia que ya los tenemos detectados, y hizo procedimientos, cobró, pasó por la aduana productos que venían de México sin declararlos, y esto es un delito gravísimo. Dos chicas, una de Chicago y otra de Denver, van a demandar por esta situación. Pero el muy atrevido, como nosotros estamos dando la información en internet desde hace tiempo, quiso ponerle un bozal a mi querido compañerito de Pupitre, acompañado de la ayuda de periodistas en México. Bueno, en el programa de Gustavo Adolfo Infante se habló de mi nombre como una especie de restricción, que es callarme la boca, aquí en este país no aplica. Acá tenemos la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Pero, ¿qué pasa? Aquí lo que me pusieron a la altura de un escor, hace callar a escors, hay una hilera de novios que él tiene, que están empezando a hablar, y también, obviamente, las víctimas. En México, ¿por qué? ¿Puso biopolímeros? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué pasaba dentro de la clínica? ¿Quién es este hombre? Decía que tenía cáncer, no hay pruebas de que tiene cáncer. Lo que hacía con sus parejas y con las clientas. Estamos hablando de divas máximas de México que podrían tener biopolímeros y no lo saben. Bueno, y también déjame decirte, mi querido güero, que rompió el silencio con nosotros la persona que era su asistente por cuatro años. Fíjate, aquí hay muchos puntos importantes de lo que platicó con nosotros. Uno, que ya le hablaron otras víctimas que ya comprobaron que tienen esa sustancia en su cuerpo y que unos la están pasando mal. Están muy asustados, incluyéndolo a él. ¿Cómo se llama este chico? Juber. Juber Jiménez. Que él también tiene todo esto. Ya tiene pus acá en los mentones. Hay otro chico que también tiene problemas con los mentones. Le puso silicona, aparentemente. Hay un chat de todos los médicos mexicanos que están discutiendo este tema con este doctor. El problema es que Mayory de Sousa le prestó la imagen. Va, le prestó no. La negoció con dinero. Muchas mujeres vieron que era Mayory la imagen del spa y fueron a operarse. Estamos esperando que Mayory dé algún comunicado. Las otras divas que lo apoyaron. Periodistas que fueron, no se puede decir ni operar, porque él no puede operar. O sea, él es, ni poner ese silicio orgánico. ¿Qué es silicio orgánico? Claro, y por cierto, es importante también que él sepa por medio de este programa que aquí también en Estados Unidos, con la investigación que estamos haciendo, tenemos información, doctor, que muy pronto va a recibir mínimo otras dos demandas de mujeres que aquí en Estados Unidos padecieron los horrores de lo que usted hizo. Y no nos trata de callar. O sea, si usted está asustando a las otras personas que quieren callar en México, aquí en Estados Unidos, eso no aplica. No, aparte, Elisa, hay dos condominios de residencia que no supieron que ahí se estaban realizando procedimientos estéticos, cobrando dinero como una actividad comercial cuando no tienen permiso de la ciudad. Eso es gravísimo. Claro. Y la gente que tiene un spa en Estados Unidos, con lo que le cuesta tener un spa, viene este, mequetrefe, y hace procedimientos todos sin ninguna licencia, sin ninguna nada. Claro, y lo que comentaste hace ratito, Javier, que, fíjense, la periodista esta que dio el nombre de mi compañerito de pupitre, le hizo un reportaje porque supuestamente ya se había curado de cáncer. ¿Cuándo tenemos información? ¿Por qué mintió que tenía cáncer, según lo que nos han informado? Porque quería hacer algunas cosas con algunos muchachos, incluido Escorts. Era todo un cuento perverso. Y este hombre estuvo unido a Sergio Andrade para borrar de Google todo lo que hizo en Venezuela. Atención Venezuela, allá en Miami, venezolanos que lo conozcan, que necesitamos información. Bueno, al regresar, Wicho Domínguez se defiende de quienes lo atacan porque se dedica a la polaca. A la polaca. Más adelante, Rafael Amaya preocupa a todos por una fuerte decisión que ha tomado y podría recaer y volver a estar en peligro su vida y su salud. Ya venimos. Seguimos, estamos en vivo en Chisme en Vivo. ¿Cómo la está pasando este día? ¿Algunos están en su casa? ¿Está feriado? ¿Algunos están trabajando? ¿Les hacemos compañía porque tenemos muchas bombas? Bueno, déjenme les cuento, comadres, que ya ven que hubo una ola de famosos que quieren ser políticos. Y nos encontramos a Marcelo Córdoba y le preguntamos que qué opinaba y que si él también le entra a hacerles el quite. Marcelo Córdoba revela si le entraría a la política ante la ola de famosos que buscarán un puesto público en las próximas elecciones de México, como Alfredo Adame, Arturo Carmona, Paquita la del Barrio y hasta Maliyani Marín. No sabía de Maliyani, fíjate. No, no, la verdad no es lo mío. Me gusta mucho, me gusta mucho, pero no, no. Aparte digo, yo soy extranjero, no estoy nacionalizado, no podría ocupar un puesto, creo yo. Por eso te he preguntado lo de Maliyani, me parecía raro porque tengo entendido que para ocupar un puesto tienes que ser natural. Y opina acerca de la credibilidad que el pueblo pueda tener sobre los famosos para darle su voto. Depende, porque quizás resultan buenos. ¿Quién te dice? Digo, la política está tan agotada, la política tradicional está ya tan agotada, que yo creo que no te extrañe que alguien que venga de afuera quizás lo haga mejor. Entonces yo creo que hay que darles la posibilidad, si la gente los vota, si ellos están dispuestos, si los partidos están dispuestos a darles una candidatura, pues adelante, cada quien es libre. Y si se sienten en la capacidad, que creo que es lo más importante, sentirte en la capacidad de hacerlo, pues adelante, se verán los resultados, ¿no? Si funciona o no. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Ay, compadritas, discúlpenme, no me pude concentrar en lo que decía, porque todo el tiempo le estoy bebiendo. La crisis está dura. Pero Elisa, mira. ¿Le vieron el cubrebocas todo roto? Yo tengo uno peor. Sí, ¿verdad? O sea, yo estaba pero bien nerviosa. Este tiene olor. Ay, guácala ya, cochinito. El otro día fui al baño, me dieron que en el baño los hombres generalmente escupimos. Ay, cochinos. Y hice, chú, y tenía esto, así que me escupí a mí mismo acá adentro. Y ahí lo traes puesto. No, este no, este lo lavé. Lo lavo, se tira, tetonio, se tira. No, los cuelgo la soga como la ropa los cuelgo. Qué cochino. Pero bueno, señores. Esto ya, serio, esto es serio. Señores, vamos a algo serio. Carlos Benavides, que además que le salió un hijo ahí por Tijuana. Música de tensión, porque vamos a hablar de eso, cucufa. La chica está reclamando, ¿eh? Un hijo de Carlos Benavides. Él dice que fue una noche borrachera. La chica dice no, que fue una relación. Y dice que no puede ir porque estamos en pandemia. En pandemia, pero él sí ya se está preparando para dedicarse también a la política. Lo están criticando por eso. Pero lo peor de todo, y le deseamos mucha suerte, que lo mismo le está pasando a Henry, nuestro coordinador de piso. Tiene abierto el lanito. ¿Eso en serio? Sí, se operó las hemorroides y parece que eso no, no. Se lo dejan abierto, Elisa, para que cicatrice. Él mismo lo explica. Recién salido del hospital, Carlos Benavides nos confiesa las razones por las cuales tuvo que entrar a un quirófano. Pues me operaron de emergencia de una fístula en el recto. Ya estaba muy mal, porque desde hace dos años que me quitaron el riñón, a mí me drenaron esta fístula. Y durante estos dos años, seis veces me han drenado. Pero ya la última vez ya se puso muy mal, se pudrió la cosa, ya estaba muy alterado. Entonces fue una operación de emergencia. Me hicieron la prueba del COVID y me metieron al quirófano. Y es que después de pasar por este rigoroso procedimiento, asegura que lo más delicado será su recuperación. Porque te dejan la herida abierta. Entonces la herida poco a poco tiene que cerrar. Y tiene que tener uno mucho cuidado con el aseo y la limpieza para que no se vaya a infectar. Entonces son de 10 a 15 días de recuperación. Pero ahorita todavía tengo muchas punzadas, mucha molestia. El actor detalló que este proceso ha sido uno de los más dolorosos de su vida. Las hemorroides es de kinder. No, 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 esto es verdaderamente... Y como llegó a un punto que yo me dejé por el trabajo y por todo, llegó a un punto en que ya eso estaba podrido y podía alterarse para otros órganos. Y entonces era muy peligroso. Sin embargo, a pesar de estar pasando por estos momentos difíciles, nada lo detiene, pues ya tiene planes de regresar al ruedo laboral rumbo a la política. Y ahorita preparándome, dentro de 10, 15 días, estamos con el comité, que ya se conformó el comité para ser candidato alcalde de Iztapalapa por el partido de Fuerza México. Entonces nos estamos preparando para todo eso, para empezar una campaña fuerte en marzo. Y se defiende de quienes critican a figuras públicas por aspirar a puestos políticos, señalándolos de estar poco preparados para ocupar este tipo de cargos. Mucha gente nos ha criticado a los artistas, a los luchadores, a los deportistas, de querer ocupar un puesto político. Y yo no sé por qué, porque la misma democracia, la Constitución, alberga el dicho de que los representantes del pueblo deben emanar del pueblo. Y nosotros, antes que artistas o lo que sea, somos pueblos, somos ciudadanos. Y nosotros, los artistas, tenemos una conciencia más profunda que cualquier político de carrera. Conciencia, quizás no conocimiento, pero sí conciencia. Para Chisma en Vivo, soy Pamela Vázquez. Ay, ¿qué estás haciendo? Elisa, sí hay que estar para que te cicatrice la fístula. No, pero él estaba completamente... No puede sentarse. Pero él estaba acostado, a lo mejor nada más para la entrevista. No, porque acostado se te aplasta más la nalga. Entonces, tenés que estar así, como la chiqui, duerme así. Oye, pero yo ya no... Mira, estás traumando a tu pollillo que está ahí detrás de ti, viéndote esa cara tan fea. Pero mira, así para que cicatrice, tiene que la fístula... Y el camarógrafo, bien que le encanta, señor productor, estarle tomando sus payasadas a este señor. Es salvadoreño, es salvadoreño. El lazarito. Me va un poco, madres, discúlpenme. Déjenme decirle una situación, señor Bonavides. Le deseamos que pronto se recupere de sus pompitas, para que pueda, pues, estar trabajando y venga para acá a Tijuana y le cumpla a esta mujer. Usted dijo que no iba porque estábamos en pandemia. Pero mire, estamos esperando y una pronta recuperación. Y disculpe aquí al alegórico de mi compañero. Elisa, hay mucha gente que sufre de hemorroide y no hay que sentarse mucho, ¿no? Hay que sentarse. Ya, por favor, al regresar, ya verá qué famosa revive el escándalo cuando Thalía tachó de prepotente y de lo peor al Yosfa Vela. Y en minutos le contamos la decisión que ha tomado Rafael Amaya, ¿eh? Esto es realmente fuerte, está preocupando a todo el mundo. Su vida corre peligro y no es el señor de los cielos. Seguimos en Chimbenvivo, ¿se acuerda? Cuando Thalía habló de Yosfa Vela, directa o indirectamente, le dijo de todo, que lo odiaba, horrores, que era malísimo. Por presumido, sangrón. Que llegó tarde, que nunca más trabaja con un productor y cantante así. Bueno, Carolina Ross, que es bastante bien, está pegada, piensa todo lo contrario. Vamos a ver lo que dice Carolina. Carolina Ross está preparando varias sorpresas para sus fans al lado de un reconocidísimo compositor. Pues ahorita lo que vamos a hacer es grabar video oficial de lo que va a ser mi siguiente sencillo. Va a ser un tema de Yosfa Vela, que él produjo y es su composición. Estoy bien emocionada con este tema. Espero que el público disfrute, así como está disfrutando ahorita de Complicado. Hablando de Complicaciones, ¿es cierto que es difícil trabajar con Yosfa, como dijo Thalía hace unos años? Fue muy padre, la verdad es un artista que yo admiro, que ya en mi canal le he hecho muchos covers. Y tener ese acercamiento de estar en el estudio, estar trabajando, de expresarle mis ideas, mis influencias musicales. Que él también me platicara así como qué tenía en mente para mí. Fue algo súper enriquecedor. Una persona que cuando estás comiendo con él, aprendes muchísimo. Y dinos, ¿ya tienen planes de alguna colaboración? Estaría increíble, la verdad me encantaría hacer un dueto con Yosfa Vela. Espero que próximo podamos trabajar en eso. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Bueno, ¿qué va a decir también? También, o sea, qué bárbara. Fíjense comadres, que en la industria se dice que es bien sangrón, igualito que el espinoza paz. Y es más, por ahí yo he escuchado que dicen que los chaparritos son malos. Y los dos están bien chaparritos y son bien malos. No, el tema es que Elisa, bueno, tienen que llamar la atención y tienen que gritar. No, es que se enojan por estar tan chaparritos. Entonces, cuando llegan a un lugar, se quieren hacer... No, ese sí me cae bien. Se quieren hacer como notar, como que toda la furia que tienen así de estar... Eso dicen, dicen. Ahora, pero ¿por qué es así si él... y tampoco es que es Michael Jackson? O sea, está creciendo, te le va bien. Es un chico, te voy a decir, no sé qué tiene, pero es muy gris, ¿no? Porque escribe bien como es un espinoza paz, pero no, así como que... No termina de explotar. Exactamente, sería como una papa sin sal. Ay, nos va a odiar, Elisa. Hay que tirarnos sal para protegernos. Al regresar, ¿qué creen? La lista de los famosos que brillan, pero no como sus padres. O como sus padres. Y en breve le contamos la decisión que tomó Rafael Amaya. Señores, estamos todos preocupados. Ustedes saben que su vida corre peligro y de los que lo rodean. Comadritas y compas, ¿a poco no, Comayes? Ustedes de repente hemos conocido todos, ¿no? Hijos de gente que ha triunfado en la vida y que no logran despuntar como lo hicieron sus padres. Esto también pasa en el medio artístico. Sí, mucho. Y crea mucha, pues, qué insatisfacción. Porque son el hijo de... Exactamente. O quieren cantar como el padre y no lo son. Claro, y aquí como no tenemos nada que hacer más que estar de criticones, les hicimos una lista de esos hijos de famosos que no han brillado. Marilino Deza trató de seguir los pasos de su madre Marisela, pero desafortunadamente su carrera no despegó a gran nivel. Y se vio opacada tras las comparaciones con la voz de la Dama de Hierro, quien ha buscado la manera de impulsarla sin gran éxito. Julio José Iglesias debutó como modelo en 1999. Luego inició una carrera como cantante, pero siempre fue comparado con su hermano Enrique Iglesias. En España es conocido por sus apariciones en reality shows, pero jamás pudo ni siquiera acercarse a la fama de su padre, Julio Iglesias. Madir Derbez ha intentado crear su carrera musical a lo largo de los años y ha luchado también en el lado actoral, pero no le ha llegado ni a los talones a su reconocido padre, Eugenio Derbez. Lo mismo ocurre con José Eduardo, quien trabaja aquí y allá, pero aún no consigue el brillo de su padre ni de su mamá, Victoria Rufo. Stephanie Salas nunca alcanzó el éxito de su madre, Silvia Pasquel, y mucho menos el de su abuela, Silvia Pinal. Hoy por hoy, Stephanie tristemente es más conocida por tener una hija con Luis Miguel que por su trayectoria, que no es poca. Shaila Durcal ha dado sus propios pasos en el mundo de la música y cosechado algunos éxitos, pero eso no ha sido suficiente para alcanzar los logros artísticos de su madre, Rocío Durcal. Julio César Chávez se convirtió en una leyenda del boxeo con una carrera que abarcó 25 años, donde ganó grandes títulos mundiales, 3D en diferentes divisiones. Pero su hijo, Julio César Chávez Jr., se ha quedado muy por debajo de los logros del campeón y muchos. Hasta dicen que es una pena lo que hace en el ring. Joan Sebastián fue uno de los mejores cantantes y compositores mexicanos. A pesar de que murió en el 2015, su legado sigue vigente, cosa que su hijo, José Manuel Figueroa, no ha conseguido, a pesar de sus esfuerzos y su talento. Lo mismo ha pasado con Julián, el otro hijo que tuvo con Maribel Guardia. Vicente Fernández Jr. es el mayor de los hijos de Don Vicente Fernández. Hace años se lanzó como solista, pero su carrera musical fue todo un fracaso. Lamentablemente, las polémicas de su vida personal y el pertenecer a la querida dinastía mexicana es lo que ha hecho que tenga atención pública, pero no por su talento. Ser hijos del príncipe de la canción no debe ser nada fácil, y menos cuando aspiran a una carrera en la música, como José Joel, Marisol Sosa y la propia Sarita, quienes han intentado abrirse camino en la carrera artística, pero ninguno ha conseguido consolidarse en el gusto del pueblo ni tiene un hit internacional. Para Chisma en Vivo, soy Pamela Vázquez. Oigan, ya nos queremos esconder, qué pena. Miren, les voy a decir la verdad. ¿Se acuerdan de este segmento de Malas? Ahora vengo, voy a dar una vuelta y vengo, te dejo lista, te dejo lista porque no tenemos más nada que hacer durante el año porque no viene ningún invitado más. No, nos queremos deslindar de esa nota. Esa vocecita que ustedes escuchan en Malas Lenguas. ¿Es Pamela Mala? No, no, no. Es el productor quien hizo esa lista de todos esos. A mí nada más como me preguntó, yo le dije, bueno, pues pone a Julio César Chávez Jr. Pero eso fue esa vocecita que es el productor de este programa. No, no, no. Discúlpenme, pero no van a dejar uno para compadres. No, no, ¿por qué? Porque nos odian. Por lo menos nacieron en una cuna de oro. Nosotros tuvimos que hacer el oro. No nos ayudes, compadre, por favor. A regresar. Tiene que ver la decisión que tomó Rafael Amaya. Señores, ¿cuán cerca está de la muerte después de tomar esta decisión? El hombre que se creyó que era el Señor de los Cielos. Ya venimos. ¿Existe glamour entre los famosos? Claro que existe. Mover un avión aún dentro de Estados Unidos, mínimo 10 mil dólares para cualquier movimiento. No, si la gasolina, por ejemplo. La azafata. No, fíjate, el avión de Tucán es que una vez lo trajimos aquí a Los Ángeles. Hace 10 años de pura gasolina desde Chicago a Los Ángeles, 30 mil dólares. Más el hangar. O sea, es carísimo. Hay esos avioncitos ahora más chiquitos, pero igual de todas formas los famosos gastan millones en estos aviones. Cristiano Ronaldo viaja como rey, pues su transportación está al rango de su increíble talento. El avión privado del futbolista es único en el mundo con solamente 250 del mismo tipo en producción y con un costo de 26 millones de dólares que ofrece lujo, comodidad y estilo. Lionel Messi no se quedó atrás y se consiguió un avión de 15 millones de dólares que incluyen dos cocinas, una ducha y 16 butacas que se pueden convertir en 8 camas para garantizar su descanso al máximo. Saúl El Canelo Álvarez también tiene su aeronave de casi 20 millones de dólares y está personalizado con su logo y su imagen en cada detalle para que el campeón se sienta como en casa. J-Lo y Alex Rodríguez derrochan lujo y glamour en su Bombardier Challenger 850 con un price tag de 40 millones de dólares que los lleva a cumplir compromisos y disfrutar de sus propiedades en Miami, Nueva York y Los Ángeles. Maluma tiene su Royalty Air, avión modelo G450 que adquirió en septiembre del 2019 y tiene espacio para 14 pasajeros, mesas pegables, baño ejecutivo y servicio de televisión satelital. Como dice el colombiano, los sueños se vuelven realidad. Kim Kardashian tiene un avión Boeing 747 equipado con un amplio espacio, unos cuantos cuartos salones y baños exclusivos para que ella y el resto del clan Kardashian viajen en total comodidad a un costo de 200 mil dólares la hora. ¡Ay, Dios! Para Chisme en Vivo, Chris Ortiz. También el expresidente Trump tiene uno de esos. Me deprimí, me deprimí. Pero fíjense, comadres, nosotros que somos todas glamorosas, como ya todos los famosos suben así y hasta los que no son famosos, yo ya me los caché como. Usted agarra la taza de su baño, o sea, el asiento. La tapa alineadora. Exactamente, pone por acá la televisión en un paisaje o pone una fotografía de un periódico que se ve un paisaje y se pone usted la taza del baño aquí. Haga de cuenta, aquí está la taza del baño, la agarra. Yo creo que tienes mucha imaginación. Y luego se toma uno así, se pone en un sillón bien cómodo de su casa y dice, pues ahorita voy a ver a mi abuelita en avión y la gente se la cree que anda en un avión privado. Pero estás bien de la cabeza, las redes sociales y el Instagram te están haciendo mal. Comadres, así le hacen muchos famosos. Te está haciendo mal, Elisa. ¿Por qué vamos a dejar que nada más todo el mundo ponga su foto? Porque no, ellos tienen plata y toman un avión, nosotros tenemos que ir a la guagua, tenemos que ir al bus. Todos los famosos le hacen de esa manera, así que usted no se avivite. En el transportation. Quita la taza del baño, nada más la limpia bien y pone por ahí una fotografía y se pone así en un sillón muy cómodo y así se pone en pan. Bueno, ojo que algunos, algunos piden el avión con azafata, porque a veces lo rentan. Hay un cantante puertorriqueño que se comía la azafata. Pero música de tensión, porque vamos a entrar a un tema muy serio. Miren, comadres, Rafael Amaya estuvo por años muy delicado de salud por su adicción a las drogas. Nosotros aquí les estuvimos reportando, pues cuando nos enterábamos dónde había estado antes de ingresar. Rompió casas, hoteles en Polanco. Exactamente. Bueno, pues resulta que las fans y también nosotros estamos muy preocupados porque Julio César dio una información que a todos nos dejó con los pelos de punta. Dice que ahora que salió apenas hace pocas semanas, él dejó de asistir a sus reuniones de adicciones, o sea, sería AA anónimos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos en este caso. Y esto, déjenme explicarles, comadre, para una persona que apenas está en recuperación es gravísimo, porque de la manera en que pueden ellos aprender a vivir fuera, ya en la vida real y no volver a caer en vicios, es yendo a estas reuniones diario. La sugerencia es ir hasta sábado y domingo cuando tienes un problema tan fuerte de drogas, de adicciones como él. O sea, él fue dado en diciembre, fue dado de alta y ahora estamos a, qué sé yo, a mediados de febrero y no está yendo ya, o sea, está grave. Claro, atención, yo sé que también este programa, aparte de vernos aquí en Estados Unidos, también nos ven en las redes sociales. Si usted se encuentra a este jovenazo, dígale sin pena alguna, váyase a su grupo, tómese su recuperación en serio. Luego ahí anda dando lástimas y es un pésimo, mal ejemplo. Por eso a estos grupos no les gusta que los famosos cuando van lo hagan público, porque luego lo vemos recayendo y luego pensamos, no, pues esos grupos ni sirven. Lo importante es que él vuelva, porque a ver, yo lo que me da lástima es que nosotros lo conocíamos en Miami cuando empezó su carrera, era re sano, era re limpio, inocente. Porque empezó a trabajar en la cadena ahí donde hizo las novelas y quién fue quien lo introdujo las drogas. Ah, ya dilo, ya dilo. No, no, bueno, pero... Ya dilo, ya para qué lo dices, ya dilo, ya dilo. No, tuvo malas compañías, entre ellas un ejecutivo que es Baroni, que lo sacaba a pasear y festichola, grupitos de gente, rumores que hay de que como responsable de los actores de Telemundo, Baroni tendría que haber llevado una vida un poco más limpia y más desintoxicada. Así que, Rafael, te echamos humildad, regrésate a tu grupo, recupérate. Que hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Si lo pueden ayudar, por favor. Si lo ven, díganle que se vaya a su grupo. Señores, vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, ayer me quedé viendo Súbete a mi moto por estrella a las 9 de la noche y me agarró un morbo, porque me acordé muchas cosas de... Yo los conozco de verdad, a los menudo viví en Puerto Rico con ellos y ya va a haber más repercusiones. De los que se juntaban afuera de los hoteles con una carta y que cuando pasaban... No, yo no había nacido. Después que nací, Ricky podría ser mi padre, Ricky Martín. A ver, ya párate y baila claridad, mira. No, ¿qué es claridad? A ver, dale, un, dos, tres. No, Elisa, yo hice el casting para menudo, pero no quedé. Apanece junto a mí, claridad, plenitud, que no puedo... Comadres, mañana el dúo Dinamita en Chisme en Vivo. En Super Exclusiva encontramos una mujer que afirma que es la hija de Diego Armando Maradona. Y con pruebas en la mano y testimonios nos cuenta su historia. Chisme en Vivo 4, 3, centro. Gracias por ver el video.